Quiero bailar, bailar, quiero tocar el tango En lo que pasó dejándome encontrarás tu ilusión En lo que pasó dejándome encontrarás tu ilusión Jugando con los sueños hasta cuando salga el sol Con un repique en la sangre y te vino la ilusión Emblemas de una raza que no quiere morir Dejando por las calles retazos de tambor De lunas que se apagan en un solo sentir De repique y murata en tu largo vivir Quiero bailar, bailar, quiero tocar el tambor En lo que pasó dejándome Quiero bailar, bailar, quiero tocar el tambor Negro toca el tambor Negro toca el tambor Negro toca el tambor En lo que pasó dejándome encontrarás tu ilusión En lo que pasó dejándome encontrarás tu ilusión